Música Música No sé cuántas veces pensé en tarde aquí Con mi puñal Mejor que las cosas no las han pasado así Sí, Otero, pero decía palabras tan injuriosas, insultantes en su contra, señor, que bueno, usted lo entiende. Señor, acá entre nosotros, ¿usted se ha casado? Sepa que el senador tiene tanto poder como para obligarlo a negociarse, y hasta hacer que la ley le dé la razón y todo. De obra, tenor, de sueno, los servicios que he prestado al duque reducirán al silencio sus protestas. Te aseguro ya que si no quisiera testéndola, no expondría mi libertad, ni por todos los tesoros del mar. ¿Qué luces son esas? Es bravancio, señor, tenga cuidado. El señor es el moro. Sí, ¡alabó! ¡Ataque! No lo tengo a saltar con ese elemento xenográfico. ¡Qué pasa, que para mi gente! ¡Qué rompió vos tirarlas, señor! ¡Algártene mejor a sus tallos que a sus tallos! ¡Oh, Dios, oh, ladrón! ¡No te escotiste a mí! ¡Oh, de que quita edad! ¡No dame! ¡Te juro la cruzaste para que te refugie en el seno retenido! ¡No dame! ¡Que un ser como vos, que a sus terrepugnas, debe estar de la corrompido con drogas! ¡Rocalisco! ¡Ilegal! ¡Cara de drogón! ¡Atácalo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Cierto, toro! ¡Si mi papel me exigiese mediar! ¡No habría necesitado apuntador! ¡Buen señor! ¡Si obedezco! ¿Cómo podré satisfacer al duque que me ha mandado llamar por asuntos importantes de Estado? Es cierto, excelencia, el duque ha convocado al consejo. ¿Al consejo? ¡Si! ¿Y a estas horas de la noche? Bueno, si. ¡Llévenselo! ¡Te detengo por practicantes de arte prohibida! ¡Si estos sacos se permiten, frutos van a ganar a los párrafos y los enclavo. ¡Puedamos bien por esta redonda! ¡Puedamos! ¡Esa! ¡Esa! ¡Es cierto! ¡Los turcos van contra Chifres! ¡Los dos mantitos turcos! ¡Ah! ¡Otelo! ¡Te necesitamos de inmediato para luchar contra nuestro enemigo, el turco! ¡Ay! ¡Señor! ¡No lo había visto! ¡También necesitamos de tu apoyo y consejo! ¡Y yo me tuyo! ¡Ah! 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 ¡Que el duque me perdone! ¡No son mis funciones las que me han levantado! ¡Sino mi dolor! ¡Que es tan demordante! ¡Tan violento! ¡Que absorbe y devora otras pesares! ¡Y sin embargo sigue igual! ¡Pero! ¿Qué ocurre el anzio? ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Hola! ¡Ahhh!